Yo estaba bien, pura tempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Dejándome en hindú, sin saber que he estado llorando por tu amor. Llorando por tu amor, luego de tu adiós. Sentí todo mi dolor sola y llorando, llorando, llorando. No es fácil detener, quiero verte otra vez. Yo estoy llorando, yo que pensé que te olvide, pero es verdad, es la verdad. Que te quiero más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me queres ya y siempre estaré. Llorando por tu amor, tu amor se llevó todo mi corazón. Y puedo llorando, 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 llorando. Llorando, llorando, llorando por tu amor.